Y por cierto, que estamos hablando mucho de Kylian Mbappé, pero muy poco hemos hablado todavía de Hendrik, que se presenta la semana que viene, pero no será porque ya está o no está en Madrid. Según ha comunicado Hendrik a las oficinas del club, no quiere ni un solo día más de vacaciones a pesar de que pueda disfrutarlas. Hendrik se va a unir a la pretemporada o al Tour desde el día uno, incluso aunque pueda haber estado o pudiera estar más tiempo de vacaciones, porque lo que quiere esencialmente es impresionar a Ancelotti tan pronto como sea posible. Lo cual obviamente es una alegría para todos, teniendo en cuenta que en definitiva el jugador tiene también o sobre sí o sobre sus hombros unas expectativas muy, muy elevadas. Sabéis que con Hendrik, a pesar de que no es Mbappé, los últimos meses, los últimos partidos que le hemos visto especialmente con Brasil, sobre todo en aquel de España, en aquel de Wembley, nos han dejado sensaciones de pensar o sensaciones en el sentido de que nos empujan a pensar que este chaval puede ser mucho más grande y mucho más importante de lo que mucha gente cree. Y que precisamente por eso puede tener el rol de titular antes de lo que la gente piensa. Vamos a ver qué tipo de pretemporada hace, porque a pesar de que Carlo Ancelotti seguramente le quiera dar un tiempo para poder cocerse, poder hacerse al fútbol europeo, todo esto, cuidado porque este chaval es una fuerza de la naturaleza que puede reventar estadísticas y gráficos antes de lo que ninguno hubiera imaginado. Ni siquiera el más optimista, lo que significa que efectivamente Hendrik podría formar parte o ser parte de la partida del Real Madrid del once titular mucho antes de lo que imaginábamos todos. Así que bueno, vamos a ver qué tal hace la pretemporada. Yo creo que aquí va a ser algo definitorio y definitivo, teniendo en cuenta que Ancelotti es cuando toma decisiones con respecto al once inicial, con respecto a qué roles puede jugar cada jugador, cuál es un descarte, cuál no, cuál puede estar ahí, cuál no. O sea que en definitiva va a ser un momento interesante de la temporada para ver un poco qué sensaciones hay y qué es lo que he pensado con cada uno de ellos. Así que bueno, aunque ya digo que pretemporada va a haber poca, porque va a ser el Tour a Estados Unidos, que son tres partidos, o sea que ni siquiera va a haber stage de verano, no ha aparecido. Tres partidos y vuelta para casa, automáticamente Supercopa y luego ya la Liga.